En el consejo para la oración del día de hoy vamos a hablar sobre ciertas impresiones que pueden ser del Espíritu Santo con respecto a determinadas personas. Si nos pasa que ya sea cuando estemos orando o cuando estamos haciendo cosas en el día, incluso si estamos permaneciendo en Jesús o no, incluso puede pasarnos que se nos venga gente a la cabeza, se nos viene fulanito. ¿Por qué se viene tanto fulanito? Puede ser alguien que es un familiar y que lo veo seguido o alguien que no veo hace muchos años. Pero muchas veces nos puede pasar eso de ¿por qué se me viene tanto a la cabeza, como lo solemos expresar, tal persona? ¿Por qué tanto se viene constantemente? Bueno, si se nos viene una persona a la cabeza, charlemos con Jesús sobre esa persona, le contemos lo que sabemos de ella y también oremos por ella, por su familia, por su círculo de influencia. Muchas veces Jesús, a través del Espíritu Santo, nos pone personas en nuestros pensamientos para que nosotros oremos por ellas, intercedamos por ellas. Otra situación que puede o no pasar, en mi caso me ha pasado bastante, tiene que ver con a veces tener emociones o sentimientos que uno no se explica de dónde vienen y es con respecto a una persona. Usualmente si uno está triste, uno está con ira, uno está angustiado, uno está nervioso, ansioso, probablemente puede identificar por qué es, ¿no? Me pelé con tal persona, recibí tal noticia, tengo tal problema. Pero muchas veces puede pasar que sintamos determinada emoción o sentimiento cuando se viene una persona a la mente. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en determinados momentos, sin razón aparente, en situaciones que las vamos a etiquetar, donde estaba todo bien, donde yo estaba alegre, sentía una gran angustia. Una gran angustia al pensar en una persona. Y era una persona con la que yo tenía una relación muy estrecha, que no había problemas. Entonces le preguntaba a Jesús, ¿por qué Jesús siento esta angustia al venirse esta persona a la mente? Entonces, ¿qué hacía? Me ponía a orar por esta persona y a hablar con Jesús sobre esta persona. Y con el tiempo, al pasar los minutos, la angustia se iba. Y con esta misma persona no me pasó una, sino cuatro veces. Entonces empecé a notar que había un patrón y empecé a charlarlo con Jesús. ¿Por qué en estos tiempos, cada tanto, se venía una angustia cuando venía el recuerdo de esta persona con quien yo tenía una relación y tengo una relación muy estrecha? Y me di cuenta, luego charlando con esta persona, que en esos momentos en los que se me venía esa angustia, y en los que yo oraba por ella, pasaba un tiempo hablando con Jesús sobre ella, pidiendo el Espíritu Santo por esta persona, y después la angustia se iba, en ese preciso momento o rato después, o en ese intervalo de tiempo, esta persona había tenido una mala noticia o un mal encuentro con alguien. Es decir, el enemigo estaba preparando alguna situación para desestabilizarla. Entonces, claro, charlando con Jesús les digo, ¿por qué simplemente no me pedís, ora por esta persona? Y me di cuenta que el mecanismo que Jesús permitía para que yo me diera cuenta de que tenía que orar por esta persona era la angustia. Porque seguramente, si yo tenía un pensamiento de alegría o de gozo cuando se venía esta persona a la mente, probablemente no me iba a poner eso de rodillas para orar por esta persona, sino que simplemente lo iba a dejar pasar. Pero muchas veces Jesús permite estas emociones o sentimientos para que nosotros nos pongamos en oración. porque si no de otra manera yo no hubiese intercedido por esta persona. Entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando se nos vengan personas a la mente, lo charlemos con Jesús. Oremos por ellas. Si se nos viene constantemente como si fuera que se está viniendo casi como a propósito, como que sentimos que hay alguien que nos la está trayendo a la mente y muy probablemente es Jesús a través del Espíritu Santo. Y de nuevo, siempre pensemos acerca de las emociones que estamos sintiendo y de qué situaciones nos están llevando a eso para orar por eso también. Si en el caso de que tengamos estas emociones por una persona, hablemos con Jesús, si no es Él quizás que está permitiendo que sintamos eso para que podamos interceder por esa persona que Él tanto ama. Sincronización a la persona que está permitiendo que Él también que Él también como a la persona y la persona que nos ha dado que nos ha dado